La comunidad indígena de Abrojo Montezuma en Corredores ya cuenta con su propia instancia territorial de consulta indígena, instrumento jurídico enmarcado en el Mecanismo General de Consulta de Pueblos Indígenas. Este posee una función de diálogo con el gobierno de nuestro país durante los procesos de consulta relacionados con proyectos e iniciativas del Estado o del ámbito privado y que sean susceptibles de afectar los derechos colectivos que afecten a los pobladores. Su conformación se dio durante una reunión de una asamblea con representantes de distintos estratos de la población, entre ellos mujeres, juventudes, así como miembros de la Asociación de Desarrollo Indígena Montezuma. Llevar un proceso más homologado con las instituciones públicas y tanto privadas, que de una u otra manera siempre nos hemos mantenido invisibilizados. Consideramos que mediante la instancia tendríamos más voz y voto ante las instituciones públicas. Los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada. Es por eso que el Mecanismo General de Consulta Indígena es un instrumento jurídico que establece la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas cuando haya medidas, proyectos de ley o proyectos privados que le puedan afectar. Desde marzo de 2018 se han conformado ya ocho instancias territoriales de consulta indígena en Boruca, Cabagra, Rey Curré, Zapatón, Malecu, Alto Laguna, Kekoldi y ahora Abrojo, Montezuma.